Nuestro Echo Dot con en el mejor sonido hasta la fecha. Disfruta de una experiencia de audio superior a los Echo Dot anteriores con Alexa, en la que obtendrás voces más nítidas, graves más profundos y sonido vibrante en cualquier habitación. Mira el clima y más de un vistazo. El indicador LED mejorado muestra el clima, títulos de canciones y más. Tu música y contenido favoritos. Reproduce música, audiolibros y podcast en Amazon Music, Apple Music. Spotify y otros servicios o a través de Bluetooth en tu hogar. Alexa te ayuda con gusto. Pídele a Alexa que muestre el clima y títulos de canciones. Que ponga timers, que responda tus preguntas e incluso que te cuente un chiste. ¿Quieres dormir unos minutos más por la mañana? Toca ligeramente la parte superior del Echo Dot con reloj para posponer tu alarma. Mantén un ambiente acogedor en tu casa. Controla dispositivos de casa inteligente compatibles con la voz y rutinas que activan acciones utilizando los sensores integrados de temperatura interior y movimiento. Crea rutinas para encender automáticamente luces compatibles cuando entres a una habitación o para encender un ventilador si la temperatura interior se eleva más allá de tu zona de confort. Aprovecha al máximo la vinculación de dispositivos. Llena tu casa con música usando dispositivos hecho compatibles en distintas habitaciones y crea un sistema de cine en casa con Firetelevisión. Diseño que protege tu privacidad, Amazon no se dedica a vender tu información personal a terceros. Cuenta con varias capas de controles de privacidad, incluyendo un botón para desactivar los micrófonos.